Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Para esta semana me van a acompañar a acomodar mis libros en este nuevo librero. Así que, ¡empecemos! Esta va a ser nuestra batalla del día de hoy. Vean todos los libros que tengo. Es casi la mitad del cuarto, si no es que más. Creo que sí, es más de la mitad del cuarto. Y no sé, la verdad, ni por dónde voy a empezar. Es demasiado. Por acá tengo todo lo de novelas eternas. Lo tengo disque medio acomodado por partes y por géneros, pero no sé cómo le voy a hacer. No todo esto va a ir en el librero de Ikea porque tengo otros libreros. Así que, bueno, voy a tratar de empezar para organizarlo lo mejor posible. Y el librero es este. Así fue como quedó. Ya en mi video pasado está cómo lo montamos, cómo lo pusimos el reforzamiento, los problemas que tuvimos y todo ese rollo. Pero vean, ahorita está completamente vacío. Y así es como vamos a empezar. Yo creo que hasta arriba voy a poner el manga. Y no sé, a ver ahorita cómo se me va ocurriendo la organizada. Recuerden siempre poner sus libros más pesados en las partes de abajo para que, bueno, se distribuya mejor el peso. Y esto vaya a evitar que tu librero se vaya a caer. Que igual los míos no tienen forma de que se caigan. Pero, pues si tienes un librero que no está bien empotrado, esta es la mejor opción para que no se caigan. Así cupieron. Y ya está listo. Ahora estoy acomodando todo lo de George R. R. Martin. Ahora voy a empezar con la colección de poesía. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se me está haciendo de noche, pero ya avancé bastante. Y también muchas de estas cosas van a ir en otros libreros. Entonces también es que no voy tan mal. Como les digo, todas estas torres son de colecciones y todo esto va en otro librero. Igual algunas cosas de acá. Todo eso de ella infantil también va en otro librero. Así que creo que ya voy muy bien. Pues esto ha resultado bastante cansado, pero he avanzado un montón. Y estoy un poco preocupada de que no vayan a caber los libros. Según yo hasta me iba a sobrar espacio. Pero ahorita como que, no sé, creo que no calculé bien. Bueno, ya veremos ahorita al final. Pero en serio vean cómo estoy sudando. No saben cómo es acarrear libros, cómo he sufrido estas últimas semanas de limpiarlos y acarrear, llenar cajas. Estoy exhausta, así que me voy a tomar cinco minutos para que mi espalda se relaje. Ya para darle al último jalón y creo que ya acabaría más o menos con esto. Ahorita les voy a mostrar cómo quedó. Pues he terminado. Y vean, sí me sobró espacio. Yo estoy muy contenta porque todo esto lo tenía, pues ustedes vieron los videos como estaba. Entonces lo tenía en el librero que estaba empotrado en mi antiguo departamento. Y además en unas banquitas que estaban ahí al ladito. Era una locura. Pero pues sí, sí me quedó espacio. Vean por ahí abajo, en estas de acá, en las de en medio, allá arriba, allá arriba y arriba también. Entonces estuvo bien. Ahorita la verdad es que solo como que los puse así medio por género, pero me falta como darlos por autor y todo ese rollo. Pero ahorita ya estoy cansadísima, no tienen ni idea. Pero estoy muy contenta de cómo se ve el librero. Me voy a hasta alejar para que vean un poquito. Digo, ahorita todavía no hay nada en la casa más que alguna silla si estás de jardín para la terraza. Pero vean, tengo ese espacio ahí. Y por eso siento que ese librero en L me quedó perfecto para esta parte de la entrada. Aquí va a ir el comedor, según yo. Y pues creo que eso va a ser todo por el día de hoy. Hola, hoy es otro día. Y como pueden ver, ya estamos en el nuevo departamento. Ya tengo muchas, bueno ya están los muebles aquí, ya fue la mudanza grande. Y ahora toca empezar a acomodar los libros de estos libreros que tengo en mi oficina. En lo que ahora es mi oficina. Ya vieron cómo acomodé el librero de... Ya vieron cómo acomodé el librero principal que está en el comedor. Pero ahora toca acomodar estos libros que tengo por acá. Que es lo que me sobra. Y de hecho yo ya empecé. Ya empecé a poner algunos. Ya no pude grabar porque tuve que darle prisa. Y por ejemplo acá los de infantil. Ya lo tengo también acomodado. Tengo aquí que sacar estas cajas. Y esto es lo que voy a acomodar también. Esto va acá. Y por acá también tengo muchos libros en el closet. Que los puse ahí mientras para que no me estorbaran. Pero pues esos son los que van en el librero blanco. Así que eso es lo que estaré haciendo el día de hoy. Hasta arriba voy a poner toda mi colección de novelas eternas. Porque estos libros como que creo que los voy a estar leyendo más en los próximos años. Así que los voy a poner en las primeras dos baldas. ¡Suscríbete! 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 Ahora voy a continuar con la colección de grandes novelas de aventuras que va a ir en los siguientes, bueno en la balda que tengo aquí en medio y compartiendo con mujeres poderosas en la parte inferior. Así quedó ya este librero, según yo todavía me faltan unos libros por poner ahí, después los voy a acomodar por orden de lanzamiento y por orden que traen los números de esta colección, pero ahorita el punto solamente era acomodarlos para empezar a levantar y ya después organizamos mejor. Así que bueno ya quedó este, vamos a cerrar las puertitas y vamos a empezar con el de allá. Gracias por ver el video. 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 Pues así ha quedado el librero, igual que el otro todavía no está como bien organizado como por autores. Ahora tenía acomodado por editoriales, pero creo que ahora voy a organizar por autores, ya veré en el futuro, pero ya están estos libros aquí. Todo esto se va a ir al librero del comedor, son cosas que tenía en este librero pero que no van como poesía y cosas de biografías y cosas que tenía en este librero. Y como les digo también todo lo infantil ya lo tengo acomodado, todavía me quedo un poquito de espacio ahí. Y acá tenemos el otro librero de colecciones, ahora me voy a llevar este carrito para acomodar las cosas por allá en el comedor y con eso terminaríamos de acomodar prácticamente todos los libros. Por fin he terminado con esta laboriosa tarea de cambiar todos mis libros de una casa para otra. Y más o menos así quedó como ven en la parte de atrás. No les enseño a detalle porque todavía tengo muchas cosas tiradas por la mudanza. Pero ya como ven aquí tengo mi comedor. Esto va a quedar un poquito despegado con el tiempo, pero ahorita que tengo todo lleno de cosas, preferimos hacerlo hacia el librero para que no nos esté estorbando. Pero como ven aquí ya están todos los libros, el manga está allá arriba, contemporáneo, terror, acá tengo no ficción y me quedo un poquito de espacio por ahí. Y todavía no pongo mis adornitos que tengo como de juguete, solamente algunos funquitos y estos gatitos de por acá, cositas así que han ido saliendo poco a poco. Pero más o menos así quedó este librero. La verdad es que estoy muy contenta con el resultado. Ya después les voy a tomar unas fotitos de cómo se veía todo ordenado, sin tanto rollo en la mesa. Y luego acá pues lo que ya les mostré. Tenemos este librero, este otro de acá y aquí infantil. Y pues mi escritor y todas estas cosas, todavía tengo mucho trabajo como pueden ver. Pero por lo menos los libros, que es lo que más trabajo me iba a dar, ya están en su lugar. Estos van a ir adentro de este librero, pero se me olvidó ponerlos, pero ya ahorita estoy cansada y hacer la tarea para mañana. Y estos son los libros que apenas me llegaron estos meses, entonces bueno, también apenas les voy a conseguir lugar. Los tengo que separar y ver en dónde van a ir. Pero eso es todo lo que les voy a mostrar el día de hoy. Espero que les haya gustado esta aventura de mudanza. La verdad es que fue muy cansado. Fue una labor de varios días. Y si llegas hasta el final del video, por favor, déjame un corazoncito para darme un poco de fuerza. Y continuar con esta mudanza, porque todavía tengo muchas cosas que hacer. Los libros no eran solamente todo lo que tengo que acomodar, sino también ropa, electrodomésticos. Los libros, este, bueno, ya saben, ¿no? Todo lo que uno tiene en su casa. Pero quería compartirles esta aventura de los libros a ustedes, porque yo sé que a ustedes les gusta ver este tipo de cosas. Así que espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, recuerda darle un like a este video. Suscribirse al canal o darle a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video. También por acá te dejo mis redes sociales para que sigamos platicando por allá. Y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy. Y espero verlos pronto aquí en algún otro video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!